Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 1 de diciembre del año 2022. A esta hora ha comenzado o está a punto de comenzar el partido España-Japón que debe decidir si pasamos a los octavos de final del Mundial de Fútbol de Qatar. Así que ante la posibilidad de que hoy no nos escuchen ni nuestras familias, el equipo de la noche de S-Radio ha decidido hacer una apertura de programa un tanto diferente. Hay quien pueda pensar que quizá un poco más gamberra de lo habitual. Así que, ¿te parece que comencemos Isaac? Pues dale. La serie de animación Los Simpsons se ha labrado toda una leyenda a propósito de su poder de predecir el futuro. Gracias a que muchas de las cosas que salen en la mítica serie de dibujos animados luego han terminado sucediendo en la realidad, los propios guionistas de Los Simpsons siempre han tratado de rebajar la importancia de esta leyenda, de estas predicciones. Ellos mismos dicen que cuando tiras tantos dardos al azar, alguno tiene que terminar dándole al centro de la diana. Y por dardos entiendan ustedes los más de 700 capítulos que se han escrito en los 33 años que lleva emitiéndose este programa. Según el creador de Los Simpsons, Matt Groening, ellos piensan siempre lo más ridículo, lo más imaginativo o lo más imposible de suceder. Lo ponen en la serie y al final resulta que es lo que termina ocurriendo. A veces estas coincidencias pasan con temas importantes, como por ejemplo cuando predijeron que Donald Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero en otras ocasiones, sus profecías cumplidas no son más que puras anécdotas. Pues hoy le quiero hablar precisamente de una de estas curiosas coincidencias. El 31 de marzo de 1994, la Fox emitió el capítulo 17 de la quinta temporada de Los Simpsons. La historia giraba en torno a un concurso radiofónico de la KBBL que termina ganando Bart Simpson. ¿Han escuchado? Coja este empleo y métaselo donde le quepa. Y ahora vamos con otra de nuestras llamadas de la suerte. Si contesta con la respuesta, la KBBL me va a hacer un regalo estúpido, ¿podré elegir entre 10.000 dólares un premio realmente estúpido? ¿Digan? La KBBL me va a hacer un regalo estúpido. ¡Tenemos un ganador! ¿Digan? ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí, ha ganado! Puede elegir entre 10.000 dólares o... ¿Cuál es nuestro premio estúpido, Bill? Un elefante africano adulto. Bueno, el dinero resulta tentador, Marty, pero creo que me decido por el elefante. Elige el elefante en lugar del dinero. ¿Y de dónde sacamos un elefante? No susurres. Niño, el elefante es un premio de broma. Nadie elige el premio de broma. A Barr le dieron a elegir. Y él eligió lo que quería. No se inventó nada. Solo escogió una de las cosas que le habían prometido. Un elefante africano adulto. El problema para la emisora KBBL es que habían prometido a su audiencia algo que luego no pudieron cumplir. Y para salir del embrollo y ver si conseguían que el niño perdonara el engaño, lo único que se les ocurrió fue sobornarle. Les agradecemos que hayan venido, pero mira, hijo, la cuestión es que no tenemos un elefante. ¿Qué más te da? Coge el dinero, de lo contrario podrían despedirnos. ¿Y tú no querrás que nos despidan? Eso a mí me da igual. Ahora ya sé cómo funciona tu mente, Bart. ¿Qué te parece? Le pagamos los 10.000 al director de tu colegio por bajarse los pantalones y mantenerlos bajados durante el resto del curso. Lo haré, Bart. Señores, no me iré de aquí sin mi elefante. ¿Dónde está mi elefante? Ante la tenacidad de Bart Simpson y su negativa de dejarse embaucar con otras milongas, a la KBBL no le quedó más remedio que comprar un elefante africano adulto y mandarlo a casa de la familia Simpson. Si usted quiere saber qué pasó luego con Stampy, que es como Bart llamó a su elefante, pues van a tener que buscar entre las múltiples reposiciones que se emiten de esta serie en las plataformas de televisión o bucear en YouTube. Les he dicho antes que este capítulo se emitió en marzo de 1994, en el que Bart decía, ¿dónde está mi elefante? Avancemos un poco más en el tiempo, Isaac. Concretamente al año 1996. En 1996, una de las canciones que más sonaba en las radios era Loveful de Los Cardigans, esta canción que están escuchando. Tiempos buenos, ¿verdad? Sobre todo para los que en 1996 teníamos 20 años. En España, en 1996, José María Aznar ganó las elecciones generales y acabó con 14 años de gobiernos socialistas de Felipe González. En Estados Unidos, en 1996, era Pepsi la que quería romper la hegemonía de Coca-Cola en el sector de los refrescos. Y para lograrlo, Pepsi lanzó una agresiva campaña de publicidad con la espectacular Cindy Crawford como imagen, campaña que incluía una promoción de puntos dentro de las botellas y de las latas de Pepsi. Si reunías X puntos, te daban una camiseta. Si sumabas algunos puntos más, te regalaban unas gafas de sol. Y si conseguías todavía más puntos, una chupa de cuero. Para anunciar esta promoción, a los creativos de la agencia de publicidad de Pepsi se les ocurrió hacer este anuncio. En el anuncio aparecía un adolescente guaperas, camino de la edad. Desde el instituto, con la camiseta de Pepsi, las gafas de sol de Pepsi, la cazadora de Pepsi y el avión Harrier que la compañía de refrescos prometía a quien consiguiera reunir 7 millones de puntos. En este punto, le pido ayuda a nuestro experto en cuestiones militares del Grupo Libertad Digital, a Javier Arias Borque, para que nos recuerde a todos qué es un Harrier. Pues un Harrier es un caza de combate a reacción, de diseño británico, aunque en su segunda evolución, tal y como lo conocemos en estos momentos, también participó Estados Unidos. Está especializado sobre todo en ataque a tierra y en tareas de reconocimiento. Como todos los cazas, puede aterrizar y despegar en pistas normales, pero su principal característica, por la que es conocido a nivel mundial, es porque puede hacer despegues y aterrizajes verticales. Tiene cuatro toberas giratorias que, cuando es necesario realizar este tipo de operaciones, mueven el motor mirando al suelo y proyectan toda la energía contra el suelo, permitiendo que se levante el caza casi como si fuera un helicóptero, algo muy parecido. Y este hecho le ha convertido en ideal para apoyar desembarcos, para ser enviado a operaciones avanzadas y para ser desplegado a bordo de buques anfibios o porta aeronaves, que son pequeños portaaviones. Y es así, por ejemplo, como lo han empleado en las últimas décadas sus principales países usuarios, como ha sido España, que lo usó primero a bordo del príncipe de Asturias y actualmente del Juan Carlos I, o lo han utilizado Estados Unidos o el Reino Unido. El precio de un Harrier, para que te hagas una idea, en el año 1996 era de 32 millones de dólares por unidad. 32 millones de dólares del año 1996. Pepsi emitió un anuncio en el que decía que para conseguir un Harrier de 32 millones de dólares debía reunir 7 millones de puntos. La totalidad de las personas que vieron ese anuncio en Estados Unidos, en lo que pensó luego fue en tomarse una Pepsi a ver si conseguían una camiseta. Pero hubo un chaval de 20 años que con lo que se quedó fue con lo de los 7 millones de puntos por un jet del ejército. Y aquí es donde empieza la increíble historia de John Leonard y que ha recogido Netflix en un divertido documental que se llama Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Le resumo la historia. Un joven llamado John Leonard ve en 1996 ese anuncio en la tele en el que Pepsi promete un caza Harrier si consigue reunir 7 millones de puntos con sus productos. El chaval hace cálculos y cree que si encuentra a alguien que le ayude financieramente puede asumir el reto y conseguir un avión que vale 32 millones de dólares. Para conseguirlo, para llegar a alcanzar ese reto, John contacta con Todd Hoffman, un hombre de 40 y pico años que había conocido haciendo alpinismo y que tenía todo el dinero que le faltaba a John. Así que le lleva la cinta de vídeo con el anuncio de Pepsi y cuando lo ve, el hombre alucina con la idea. No me lo puedo creer, no lo podía creer. Estaba como mierda. Este chico está pensando esto de verdad. Podía ver que yo estaba interesado. Siempre ponen renuncias de responsabilidad. Pero no las tenían en esta propaganda. Así que me fui al siguiente paso. Bien, ahora me gusta lo que muestra la propaganda que es publicidad falsa. Creo que lo es. Y ahora el paso 2. Escribir el plan de negocio. Ese es tu negocio, John. Pues John, que era un joven aplicado, listo y con conocimientos de empresa, se puso a hacer números y llegó a la siguiente conclusión. Era un negocio multimillonario el llegar a obtener todos los puntos. Y para obtenerlos, desglosé los costos de trabajo, de transporte y de almacenamiento. Y salía por 4,3 millones de dólares. Y dije, ¿qué? Cada paquete de 12 te daba 5 puntos. Necesitaba 1,4 millones de paquetes para llegar a los 7 millones de puntos. Esos son casi 16 millones de latas de Pepsi. Los números estaban ahí, encima de la mesa. Pero el plan de John, como todos los planes, basado casi en utopías, tenía un grave agujero que lo hacía inviable. Y es que existía la posibilidad de que después de haberse gastado 1, 2, 3, 4 millones de euros, la promoción de Pepsi caducara antes de que ellos consiguieran llegar a los 7 millones de puntos exactos. Así que el joven y su amigo con posibles decidieron no arriesgarse y aparcaron su sueño. Y aquí hubiera terminado esta historia si no fuera porque siempre hay que leer la letra pequeña. Las renuncias de responsabilidad, que decía Todd. Y leyendo la letra pequeña del catálogo de Pepsi, John descubrió que la empresa daba la posibilidad de comprar los puntos. Exactamente cada punto Pepsi costaba 10 céntimos. Por lo tanto, los 7 millones de puntos para conseguir el Harrier de 32 millones solo costaban 700.000 dólares. Ni 7 segundos tardaron John y Todd en hacer un cheque por ese importe y enviárselo a Pepsi reclamando el premio, reclamando el fabuloso Jet Harrier de 32 millones. Y ellos ya solo tenían que esperar. Y esperaron. Y esperaron. Y esperaron. Pero Pepsi no respondía. Hasta que un día John recibió en su casa una carta en la que la compañía le decía que todo era una broma. Que no había que tomarse las cosas que se dicen en televisión o las promesas que se hacen al pie de la letra. Y que para compensar el esfuerzo le iban a regalar unos cupones para que John los canjeara por unos refrescos. ¿Qué hizo este joven de 20 años? Pues rompió los cupones y exigió a Pepsi que cumpliera con la promesa que le habían hecho a todos sus clientes. Y como había sucedido en los Simpsons dos años antes, la empresa trató de convencer a John con dinero. Y le trató de engañar o embaucar para que renunciara a lo que John creía que era suyo legítimamente. Los abogados de la multinacional se reunieron con John y con Todd y les pusieron una cifra de un millón de dólares encima de la mesa si se olvidaban de todo este asunto. Todd y John salieron de la sala, lo hablaron en privado y volvieron con su respuesta. Volvimos a entrar. Todos los abogados estaban sentados y me miraban. Tal vez porque se suponía que yo era el adulto y nos dicen ¿y? Y les dije, Johnny quiere el caza. Y todos hicieron lo mismo. Así que como dos años antes, Bart Simpson le dijo en una serie de ficción a la KBBL, ¿Dónde está mi elefante? John Leonard le dijo en la realidad dos años después a Pepsi, Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Que es como se titula este documental de Netflix. Si ustedes quieren saber si al final ganó John, si se impuso Pepsi o si quieren enterarse del sorprendente final de esta historia, busquen el documental en Netflix porque no les voy a hacer spoiler de lo que es toda una increíble aventura. Pero sí les diré otra cosa más. Y es que esta historia nos ha hecho reflexionar al equipo de la noche de radio. En primer lugar, nos hemos preguntado si esto podría pasar en la actualidad en España. Y por eso le hemos preguntado directamente a Elia Méndez, directora general de la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Debería estar estudiando para los exámenes, pero aprendo cosas más interesantes en algunos podcasts. ¿Has escuchado los de Amazon Music? Ahora sé cómo van al baño los astronautas en el espacio. También estoy aprendiendo qué hacer para ganar dinero y jubilarme joven. Así ya no tendría que preocuparme por los exámenes. Oye, soñar es gratis, ¿no? Amazon Music. Toda la música y los podcasts más populares sin anuncios. Ahora incluido con Prime. A la pregunta que me haces sobre si la publicidad engañosa está prohibida, por supuesto la respuesta es un rotundo sí. La publicidad engañosa además está contemplada dentro de la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal, como algo prohibido. La publicidad engañosa, por supuesto, parte de la premisa de cualquier publicidad donde la información sea falsa. Pero luego también hay otras prácticas que también pueden estar dentro de lo que es llamado publicidad engañosa. Por ejemplo, información que aún siendo veraz puede inducir error, o un anuncio que contenga mensajes en letras pequeñas que contradicen o limiten el mensaje principal de la campaña. También la legislación prohíbe la omisión en la publicidad de determinada información que de haberse conocido, bueno, pues hubiera incluso ayudado al consumidor a tomar una mejor decisión. España además es uno de los países donde la regulación publicitaria es más fuerte. Tenemos un organismo independiente que tiene un alto reconocimiento tanto internacional como nacional, que es autocontrol, cuyo objetivo principal es trabajar por una publicidad responsable. Y aquí estamos hablando de que la publicidad tiene que ser veraz, tiene que ser clara, transparente y legal. Y que, por supuesto, en ningún momento lleve a engaño. Así que en España no se pueden hacer promesas publicitarias falsas o que lleven a engaño. Pues aprovechando que estábamos hablando con una experta en esta materia, le hemos preguntado a Elia Méndez si esto se puede aplicar también a los anuncios, a las promesas que nos hacen los políticos y que luego no cumplen. Bueno, con respecto a los políticos no se puede hablar de publicidad engañosa, porque ellos no publicitan un producto, un bien de consumo o un servicio, sino que dan a conocer un programa, una candidatura o un partido político, con lo cual estarían sujetos a otro tipo de códigos deontológicos. Pues ya lo han oído. Los anuncios falsos, las promesas fake, las medidas con letra muy pequeña, si eso lo hacen los políticos, ya no entra el organismo de autocontrol publicitario para sancionar al anunciante político que defrauda, porque al político que hace promesas falsas en España, los que le sancionan son los votantes. Y en este punto nos preguntamos, ¿qué podríamos considerar por promesas falsas de un político? Pues quizá lo que mejor podemos hacer es poner algunos ejemplos prácticos, que eso siempre ayuda, ¿verdad? No podremos hablar de publicidad engañosa, pero quizá de publicidad política engañosa. Y quizá sería publicidad política engañosa decirle a los ciudadanos, qué sé yo, que no se deben subir los años de cotización de las pensiones y luego hacerlo tú cuando ya has conseguido ser presidente. A la ministra de Trabajo le hemos escuchado decir que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización. No, lo que hay que hacer es aumentar los salarios para sostener el sistema público de pensiones. A ver si se enteran. ¿Promesa incumplida podría ser también prometer esto? Hace siete meses España formó el gobierno con más mujeres de la OCDE. Es un hito en el camino de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres al cual le queda todavía muchísimo camino por recorrer. En la causa de la igualdad de género, lo que sí que les puedo garantizar es que España no va a dar ningún paso atrás. Y que luego uno de esos pasos adelante sea aprobar una ley en tu Consejo de Ministros que beneficia ya a casi 50 agresores sexuales también de mujeres y niñas. Ejemplo de publicidad política engañosa, de libro, ¿podría ser prometer esto? Me gustaría anunciarles lo siguiente. Un compromiso que es una auténtica revolución. Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta la elección de la Presidencia y el Consejo de la Radiotelevisión Española. En estos y otros casos debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas. Que lo vamos a hacer a través de convocatoria pública, evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos y candidatas por un comité asesor de composición profesional, la publicidad de los informes de evaluación, sesiones de audiencia en las comisiones del Parlamento y aprobación por la mayoría de las cámaras competentes. Los jueces, los fiscales, la policía, los espías, la radiotelevisión española no van a ser ni de Rajoy ni de Iglesias, van a ser de los españoles y de las españolas, que sois los que lo pagáis con vuestros impuestos. Vamos a garantizar la independencia de la justicia, de la fiscalía. Y después, asaltar todas las instituciones públicas colocando a tu gente en la fiscalía, en el Tribunal Constitucional, en el CIS, en radiotelevisión española, en la CNMV, en correos, en la SEPI, en paradores, en el Tribunal de Cuentas, echar a la del CNI para colocar a una que te moleste menos, asaltar junto con una empresa, Indra, para echar a los consejeros independientes. ¿Sería eso publicidad engañosa? ¿O sería publicidad engañosa prometer que vas a acabar con los aforamientos en 60 días? Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Y más de cuatro años después, los ciudadanos siguen esperando. ¿Como siguen esperando a qué? A ustedes, señor Casado, se le fugó Puzdemán. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Aunque, claro, quizás mejor que no lo traiga, porque si lo trae también podría ser motivo de incumplimiento de promesas, porque le podría hacer lo mismo que... ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Pero si tenemos que hacer un pódium de promesas incumplidas o de publicidad política engañosa no queda más remedio que recordar lo que el mismo político prometió que jamás haría para ser el actual presidente del gobierno. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Si se ha demostrado algo durante estos meses es que el planteamiento del gobierno de coalición con unidas Podemos es inviable. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni antes, ni durante, ni después. Pablo Iglesias, que es el de Podemos, hace de la mentira su forma de hacer política. Yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado, no gracias. Se habla ahora del gobierno de coalición. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Mire, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Borrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que puede aún serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Le hemos buscado la letra pequeña a todos estos anuncios, le hemos buscado las renuncias de responsabilidad a todas estas promesas, pero no las hemos encontrado. No, sencillamente porque no existen. Porque esas promesas fueron claras, contundentes, directas y no llevaban letra pequeña. No se prometió ni un elefante ni un harrier. Se prometió algo mucho más grande y mucho más importante. Y a estas alturas ya todo el mundo sabe que se mintió. Lo sabe hasta el propio anunciante, que como la KBBL o Pepsi, ha tratado o trata de ganarse el perdón del votante con bonobotos, cupones, subsidios, cheques y fondos europeos. No dejéis de escapar esta oportunidad. Nos han pasado muchas cosas en poco tiempo. Y ahora tenemos mucho dinero para gastar en poco tiempo. Y aunque no sea poético, como es la verdad, yo lo quiero compartir con vosotras. Tenemos ideas, proyectos y dinero. Así que adelante y a sacarlo entre todos para la transformación de nuestro país. Aún no se sabe cuándo, pero cada vez queda menos tiempo para que ustedes se tengan que poner en el pellejo de John Leonard. Y decidir si escogen el cheque del dinero, que está por ver si tiene fondos, o si eligen meter en una urna una papeleta que diga Pedro, ¿dónde está mi avión? Y en este caso el avión que se exige de vuelta no es un Harrier. Es un Dassault Falcon 900, el jet oficial empleado por el actual presidente del gobierno de España. Un presidente que llegó a serlo gracias a todas las promesas que jamás ha cumplido.